Estamos con el profesor Ernesto Morales, Orgullo Cente, sección 16 de Jalisco, quien acaba de presentar su libro, Kilómetro 7, rumbo a la meta. Profesor, bienvenido y cuéntenos un poco de esta experiencia de haber presentado su libro en el Ágora del Cente. Creo que esa experiencia me lleva a una conclusión, más que decir presente un libro, sigo en la construcción de este libro. Te invito a iniciar esta aventura en la que compartiremos el trayecto que vive un corredor desde el momento en que toma la decisión de inscribirse a una carrera de 10 kilómetros. Cuando ves por primera vez la convocatoria para una nueva oportunidad, demostrar que tienes toda la actitud de ser vencedor. El libro cuando termina les pregunto, ya llegaste a la meta, ¿y ahora qué? Una vez que presento el libro, me genera ese ahora qué, seguir dando lo mejor de uno mismo, gracias al auditorio que nos estuvo acompañando. Ahí lo tienen, termina una meta, comienza una nueva meta. Muchísimas gracias maestro, no olviden seguir esta cobertura especial de la FIL Coahuila 2022, aquí estamos en Arteaga. Juntos de nuevo, aquí estamos. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.